Argentina cambió su sistema de importaciones en busca de mayor transparencia. El gobierno oficializó el fin de las ciras con el objetivo de cortar con el manejo discrecional de los productos que ingresaban o que ingresan al país. En su reemplazo, en su reemplazo, nace el sistema estadístico de importación. La mayoría de los bienes que consumimos contienen insumos importados. Esto está relacionado con que lo que más se importa son bienes intermedios, o sea, lo que se utilizan para la producción de otros bienes. El 75% de las importaciones en Argentina son bienes destinados a la producción y a la inversión de bienes y servicios. Los primeros bienes, los principales bienes para el consumo final importados en Argentina en el 2023 son automóviles, grupos electrógenos y, atención con esto, medicamentos. Entre enero y noviembre del 2023, las importaciones de insumos para otros bienes representaron el 38% del total y las maquinarias y sus partes para la producción representaron el 37%. Nuestras importaciones llegan principalmente desde Brasil, China y Estados Unidos. Ellos tres son nuestros principales socios comerciales. Las importaciones de las pequeñas y medianas empresas representan el 19% del total. El 40% de sus importaciones fueron insumos y bienes para la producción. En los primeros 10 meses del 2023 significaron 13.000 millones de dólares. Las importaciones no implican una pérdida de dólares en las medidas que se puedan direccionar hacia la producción y exportación. Esto genera un saldo económico superavitario. Esto nos llegó a algunos periodistas. Entiendo yo que es de alguna rama del gobierno, pero bueno, no tengo la autoría de quien lo escribió. Así que esto es lo que les puedo contar sobre el cambio en importaciones o lo que significa la eliminación de las ciras. Se supone que de esta manera la importación que se utiliza para la producción va a estar menos regulada y va a ser de más fácil accesibilidad para el importador. El que quiere importar va a importar. Por un lado, al principio de la era Milley le pegaron con los impuestos, ahora le dan esta respuesta. Vamos a ver cómo sigue esta semana y cómo prosigue el gobierno de Javier Milley.